Muy buenas chicas, muy buenas chicos, hoy día estamos en la noticia mañanera Y es que atentos todos a los fans de Halo, porque Halo 2 está en camino Si, el remake de Halo 2 está en camino chicos, a cargo de 343 industrias Los mismos que realizan el remake de Halo Combat Envolved Que fue el remake que se hizo hace poquito, vale Pues si, Halo 2 ya está ahí, está remasterizándose para la alta definición Para nuestra Xbox 360 Y que es lo que supuso Halo 2, Halo 2 supuso un gran cambio técnico Un paso adelante en la franquicia de Halo Como todos sabéis, se introdujo el multijugador tan adictivo de la serie Y chicos, pronto lo tendremos en nuestras consolas para disfrutarlo Un nuevo Halo 2 remasterizado El Halo 1, el Combat Envolved Aniversary, fue todo un éxito en ventas Y la verdad es que está bastante bien hecho Y nada chicos, así que nada, Halo 2 está en camino para todos los fans de la saga Espero que os haya gustado la información Y la noticia, a mí sobre todo Porque está muy bien poder ver y disfrutar todos los Halo en alta definición Y vale la pena chicos Así que nada chicos, like y favoritos Y nos vemos en la siguiente noticia